Espérame, sí, espérame, espérame, Yoshi, espérame, Sebas, que... ¡Ven para acá! ¡Uy! ¡A trapear ladrón! Tienes cositas, las vas a recuperar, mil gracias, toma. Para ti te lo mereces, a lo mejor te sirves de algo. Vale, Will Desplay. Que no tuve opción de abandonar a Sebas porque... El nivel se... O sea, tenía que arreglar las cositas del Gus. Así que es culpa del Gus. Si quieren echarle la culpa a alguien, echarle la culpa al Gus. Así que, ya saben qué hacen, si le quieren reclamar al Gus, vayan al grupo de AsayaFans y reclamen al Gus. Así que ahí. ¡Reclamen al Gus!